Hola gente que... Hola gente que tal como están yo soy Alex y el día de hoy estamos con memes del señor Ibai Si, así como lo coloco en el título, así como lo estás leyendo en el título de este video Pues vamos a hacer memes, bueno no los voy a hacer yo, fueron los suscriptores de Ibai pero bueno Chicos de fondo creo que se escucha una canción de reggaetón así que espero que no se escuche en el micro ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? Si yo creo que se escucha pero bueno me van a cagar el video, o sea el vecino puso reggaetón justo cuando yo voy a empezar a grabar ahora mismo Espero, voy a tratar de hablar lo más alto posible con una música de fondo o X no sé Pues para callar ese reggaetón de fondo que creo que me va a resultar un poco difícil pero bueno vamos a intentarlo Bueno sigamos con el video, se trata de que pues voy a agarrar comentarios del video del señor Ibai reaccionando a Cuacuacuabacanaca de Fernanfloo y su video reacción fue un poco diferente ¿no? a las demás Porque su reacción, o sea estuvo reaccionando al video obviamente el de Fernanfloo y se la pasó literal más de la mitad del video Pues riéndose de Lolito, o sea riéndose pues no sé sinceramente por qué se estaba riendo No sé si era porque lo estaba haciendo mal, porque salía en el video o no sé por qué se estaba riendo pero se tiró más de la mitad del video riéndose Y la verdad me pareció un video muy gracioso de verdad o sea es que me partí de risa con todas las carcajadas que se lanzaba Ibai Pero el punto de esto es que me voy a la sección de los comentarios y voy a leer pues memes que hizo la gente que me pareció muy gracioso Bueno vamos a irlas leyendo, obviamente no voy a hablar, o sea solamente voy a hablar al momento que voy a leer los memes No sé pues me parece una idea un poco divertida ¿no? a ver cómo queda para que los memes que colocaron la gente en los comentarios del video de Ibai Pues se les haga realidad ¿no? y pues como ellos colocaron esos comentarios pues yo se los quiero hacer realidad Esos memes que la gente colocó en los comentarios se los quiero hacer realidad No sé cuántas veces lo he repetido pero bueno vamos allá Ah antes que nada quiero decirte que te suscribas a este canal por favor ya somos 1240 suscriptores creo yo 1230 suscriptores y vamos a llegar a los 2000 y muchísimos más así que por favor suscríbete, dale like, comparte este video Nada, ahora sí vamos a seguir Cuando vuestro amigo se cae al suelo Yo, se me apaga el Nintendo Switch por sobrecalentamiento, mi primo que juega en Playstation 5 Como cuando vas a contar un chiste y te empiezas a reír ¿Alguien puede preguntarle a Fernanfloo si los libros hacen pa? ¿Por qué haces los libros? Ibai, gente me han llamado para cenar, tetera hirviendo Lo que sale en el libro de inglés Lo que lees delante de la clase Cuando un niño pequeño se cae, yo automáticamente Yo en el funeral de mi amigo, pero recuerdo como se cayó hace 10 años El caballo de Minecraft cuando lo mato Seguro me fue bien en el examen, el profe de matemáticas La voz de ñoño del chavo Yo entrando a un establo, me caigo El caballo automáticamente Nadie Lolito explicando por qué dijo esa frase Cuando me hacen leer en alto en medio de clase Y mis amigos se ponen a hacer bromas Mi amigo me cuenta un chiste Automáticamente yo Nadie El pingüino de Toy Story Mi profe cuenta un chiste Yo con un 4,8 automáticamente Cuando me ahogo con agua Yo cuando mi mamá me dice Ven a comer y estoy bien si te ríes pierdes Lolito simplemente existe Ibai Y bueno gente Este ha sido los memes Que ha querido expresar la gente Los suscriptores de Ibai Los seguidores de Ibai O los que al menos lo colocaron En la caja de comentarios del video de Ibai Reaccionando a 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 Acá perdón Y pues Ha salido esto Así que como ellos colocaron esos comentarios Pues me dije ¿Por qué no lo hago realidad? ¿Por qué no lo hago meme? Y pues ahí está Sus memes Ya sabes que si te gusta este tipo de video Puedes suscribirte al canal Regalarme un pulgar arriba Para callar esa música de reggaeton Que está de fondo Ya sabes Pues compártelo Dale like Suscríbete Para llegar a los 2000 suscriptores Y mucho más Y nada gente Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós